Historias de mi pueblo, un viaje en el tiempo por la vida, lugares, costumbres y personajes de Andes, con el profesor Gustavo Zapata Restrepo. Historias de mi pueblo, en Conexión Sur. La defensa de los derechos de los trabajadores en el mundo y el país ha estado inmersa en tensiones, fuertes luchas populares y numerosas reivindicaciones. En un pueblo clasista y arraigado a sus tradiciones como el nuestro, una organización obrera nace y permanece como resultado de la madurez política de algunos de sus actores sociales, el Sindicato de Trabajadores de Antioquia Filialandes, una organización que lleva 50 años resistiendo. Hoy conoceremos su historia con el maestro Gustavo Zapata Restrepo. Se fundó el 28 de diciembre de 1969 y obtuvo profesionaría jurídica el 2 de mayo del año siguiente. Finalizaba la década del 60 y algunas circunstancias se unieron para que este hecho histórico se materializara. En Andes, durante esos años convulsos, la vieja fórmula de escuchar y obedecer ya no tenía eco en las nuevas generaciones de jóvenes que se tomaban la palabra para proponer y para cuestionar. Grupos de estudiantes inconformes participaban activamente en protestas ciudadanas contra las empresas de servicios públicos y sus tarifas abusivas. Organizaban campañas de alfabetización en zonas marginales del municipio y se preocupaban por la precariedad laboral de obreros y campesinos. En suma, el aula se les fue quedando cada vez más estrecha. Por esa época, además, un sector del clero antioqueño y en particular, algunos sacerdotes del suroeste del departamento, comenzaron a ser parte de los movimientos renovadores de la Iglesia Católica, que en toda América Latina promovió la llamada teología de la liberación y su opción preferencial por los pobres, en concordancia con las propuestas emanadas de la Conferencia del CELAM, realizada en Medellín en 1968, que buscaban insertar a la Iglesia como pieza fundamental en los procesos de cambio social que experimentaba el continente. En este contexto en Andes, un grupo de estudiantes con la participación de los sacerdotes Ignacio Betancur, Hermandarío Ledezma y Hugo Salazar, crearon en 1968 la GEC, Juventud Estudiantil Cristiana, que impulsó la reorganización de los consejos estudiantiles, ayudó a conformar sindicatos municipales y agrarios y acompañó a campesinos e indígenas en la lucha por la tierra. Con estos antecedentes organizativos, el padre Hugo Salazar, docente y capellán del Liceo Juan de Dios Uribe, después de algunas reuniones secretas por temor a las represalias, orientó a un grupo de trabajadores para la creación de su sindicato. Eran obreros ocasionales que en su mayoría laboraban a terminación de obra en la construcción de la Escuela Juan de Dios Uribe y que luego de visitar al alcalde, Darío Santa María, para solicitar el pago de sus primas navideñas, recibieron de este una rotunda negativa con el argumento de que no llevaban un año de trabajo y por tanto no tenían ese derecho. Nada podía hacerse si no se unían en sindicato y se dieron a la tarea de fundarlo ese 28 de diciembre, liderados por algunos obreros como Pedro Nelvalle, Marco Fidel Ospina y Bernardo Bedoya. Un cronista local del periódico La Ceiba, de mayo de 1985, relata así el acontecimiento. Era el día de los inocentes y tal reunión fue una broma que le jugaron los obreros al municipio, una broma que ha dado lugar desde entonces a un sinnúmero de convenciones, logradas mediante un paciente proceso de discusión de pliegos petitorios en los cuales se ha puesto sobre la mesa el reconocimiento sensato de los propios deberes y la defensa de los derechos del obrero en cuanto a aumentos salariales, primas legales, dotaciones, subsidios y garantías médicas. Este grupo de 20 obreros sindicalizados perteneció a la UTC, pero hubo diferencias con ella y se pasó al bloque sindical independiente de Antioquia. Luego, para obtener apoyo del Ministerio del Trabajo, se afilió a la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Servicios Públicos y Oficiales. Desde 1970, Sintraofa congregó a trabajadores de más de 45 municipios de Antioquia. Fue el sindicato de trabajadores públicos más grande del departamento, pero a causa de las amenazas, los asesinatos, los desplazamientos y las renuncias forzosas que padeció en el conflicto armado durante 1994 y 2007, pasó de 1520 agremiados a 280. En la seccional de Andes, que ayuda a tener 43 afiliados, solo persisten cuatro de ellos, dos de los cuales cumplen con requisitos legales para obtener su pensión. Para crecer, estrechala tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.